Seguimos con más de Chica del Día totalmente en vivo para toda nuestra maravillosa audiencia. Antes de recibir a nuestra primera invitada, la mañana de hoy tenemos que contarles y llevarles toda la información de Venezuela y el mundo. El dictador Nicolás Maduro solicitó alerta máxima y ordenó unir el mando de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y la Policía Nacional Bolivariana y Fuerzas Policiales Estadales y Municipales para el Estado de Alarma. El representante del régimen explicó que a la CIA le han dado la orden para que entre a Venezuela hacer operaciones encubiertas y terroristas contra objetivos. Informó que la supuesta Oficina Antidroga de Estados Unidos, la DEA, es uno de los organismos operadores para el ataque a Venezuela. Además, aprobaron que la Oficina de Espionaje Norteamericana, la CIA, también participe con operaciones encubiertas con las llamadas acciones sucias y de terror a objetivos esenciales estratégicos de Venezuela. Le han dado luz verde a la CIA para que haga operaciones terroristas encubiertas contra objetivos electorales, servicios públicos y petroleros, entre otras operaciones sucias que acostumbran a ser en el mundo. Vamos a un plan especial en perfecta unión cívico-militar-policial en todos los estados, municipios y cuadrantes de paz para garantizar la estabilidad, la paz y las elecciones parlamentarias en Venezuela. Ahora sí, hacemos contacto con Mayrin Fernández, directora de Es Otro Enfoque, porque los artistas se unen con Otro Enfoque para apoyar pasapasitos a más de 200 niños, niñas y adolescentes en situación de calle en Caracas. Mayrin, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. Mayrin, cuéntanos un poco sobre dónde vamos a realizar estas actividades. Sí, bueno, durante toda esta semana se están realizando actividades a través de la plataforma Zoom y YouTube. Nuestras actividades pueden verla ingresando directamente en el link que está en nuestro Instagram, arroba es otro enfoque, o pueden ingresar a la página pazapasitos.otroenfoque.org y allí van a poder inscribirse en todas las actividades que se estarán realizando en el transcurso de la semana. Y por supuesto, ingresar al gran concierto que se estará realizando el día sábado a través de la plataforma YouTube. Antes de ese gran concierto, ¿cuáles son las actividades que ustedes van a realizar? Bueno, ya desde el día lunes estamos súper activos. Se han realizado actividades tanto en comunidades como a través de estas plataformas ya nombradas. El día de hoy estaremos realizando un cuentacuentos a través igual de la plataforma Zoom. Estaremos también realizando una jornada en el municipio de Latillo con médicos y nutricionistas con el acompañamiento de la organización Funda Infa. El día de mañana se estará realizando un encuentro con Free Combi y Cultura Lírica. El día viernes estaremos también realizando un día de spa, un encuentro para enseñar a los niños a hacer papagayos. También se estará realizando un encuentro de mini chef para los más pequeños de la casa. Y el día domingo, luego del concierto, se está realizando una gran carrera de 5K para todas las personas que deseen participar. Y bueno, al final de la carrera tenemos una sorpresa con grandes artistas que nos estarán acompañando. Adelanta algo de la sorpresa, qué artista. No, no puedo, no puedo adelantar un poquito, pero estoy segura que quienes se activen para la carrera les va a encantar. Bueno, lo hemos hecho la verdad con mucho cariño para todos los miembros de los hogares venezolanos, niñas, niñas y adolescentes. Igual, bueno, obviamente pueden ingresar todos los venezolanos que están afuera porque también está diseñada esta plataforma para que todos podamos de alguna manera celebrar la paz, que en este momento, bueno, tanto lo necesitamos. Y darle otro enfoque a toda esta cuarentena. ¿Qué los llevó, qué los motivó a tomar esta hermosa iniciativa? ¿Qué es lo principal que quieren atender? Sabemos que es mucho lo que hay que hacer por una población tan vulnerable como son los niños, pero ¿cuál es su principal objetivo? Y algo que me llama mucho la atención es que para las carreras, el tema del COVID-19, además que tú lo acabas de mencionar, que muchas de las actividades no son presenciales, sino son por estas diferentes plataformas. ¿Cómo va a ser el tema de la carrera de la 5K para todo el público que va a estar presente en torno a la pandemia? Sí, bueno, respondiendo un poco a qué nos motiva, nosotros, nuestra organización Otro Enfoque es una organización que tiene como objetivo promover la cultura de paz a través de medios alternativos de comunicación, formación alternativa y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Todos los años, bueno, tenemos desde que estamos constituidos como organización, ya llevamos dos años realizando actividades en el marco del Día Internacional de la Paz para generar espacios de encuentro, ¿no? Y, bueno, un poco enseñar y sensibilizar a las personas que, bueno, no hay que hacer grandes cosas para construir la paz. Eso se hace en pequeños detalles, ¿no? También. Y, bueno, con respecto a la carrera, nosotros, la intención es que las personas puedan, desde sus espacios, desde sus casas, puedan correr estos 5K, ¿ok? Los que tengan relojes o a través del celular puedan, pues, marcar todo ese recorrido de nuevo desde su espacio, en su caso, bueno, puedan realizar esta carrera. Perdimos la comunicación, perdimos la señal, todos sabemos las condiciones del Internet en Venezuela, la retomamos, ahí está, aquí está, te estaba escuchando, entonces, que para el tema de la carrera 5K lo vamos a hacer desde casa o en las condiciones que yo tenga en mi casa y vamos a ir enviándoles a ustedes, entonces, nuestros tiempos. Así es, así es. No se puede hacer trampa. No, no se puede hacer trampa, no se puede hacer trampa, por eso le pedimos a las personas que, bueno, que puedan contabilizar todo el recorrido, bueno, con las aplicaciones, muchas personas ahorita, bueno, tienen sus relojes o, bueno, con aplicaciones en los celulares para nosotros poder ver, además vamos a estar súper atentos para que puedan disfrutar de esa sorpresa el domingo. Ay, Dios mío, me encanta porque tú dices así con esa picardía, esa sorpresa que yo quiero saber de qué se trata. También quiero que nos cuentes, Mayrin, qué esperan conseguir con el dinero recaudado, cuál va a ser el destino. Sí, bueno, para quienes nos siguen y para quienes no, les cuento un poco. Otro enfoque actualmente se encuentra desarrollando un proyecto, ok, donde atendemos niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, pero en esta ocasión específicamente queremos recaudar ese dinero para el apoyo de niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Ok, nosotros tenemos ya dos años trabajando con esta población, específicamente con niños que se encuentran en la Plaza Madriaga del Paraíso. Hemos hecho muchísimas actividades con ellos, de hecho, ellos vivían en el guaire, nosotros hicimos una pijamada en el guaire con ellos, un poco para conocer cuál era su realidad, su condición de vida, conocer cuál era su dinámica, porque tenemos la visión que los chamos de situación de calle no están para dar lástima, sino por el contrario, son chamos que tienen muchísimo potencial, muchísima esperanza, muchísimas ganas de aprender y, bueno, justamente otro enfoque quiere brindarles ese apoyo, estamos dando, ellos ahorita están asistiendo a nuestra sede, muchos han regresado a sus casas, ya no están en el guaire, pero quieren, quieren aprender, muchos quieren regresar a la escuela, escolarizarse, aprender a leer a los que no saben, están aprendiendo oficios, ahorita están recibiendo clases con un gran aliado de la organización que se llama Hugo Carrasco, que es artista, plástico y grafitero, han recibido también, una de las chicas se certificó en manicure y pedicure, está actualmente ahorita trabajando a domicilio y está haciendo un diplomado sobre derechos humanos en la Universidad de Monte Ávila, entonces es un poco desarrollar el potencial también, desarrollar un poco el potencial de todos estos muchachos y ayudarlos, qué hermosa labor, muchísimas gracias nuevamente, las redes sociales para tomar nota, poder colaborar también desde el exilio y a todas las personas que están presentes. Por supuesto que sí, pueden ingresar a nuestra página www.otroenfoque.org, pueden también ingresar, como dije, a la página si quieren ver todas las actividades, pasapacitos.otroenfoque.org y seguirnos en nuestro Instagram que está toda la información que necesiten saber, es arrobaesotroenfoque. Muchísimas gracias, nosotros seis chicas al día hacemos una pausa y también vamos a estar pendientes de todas estas maravillosas actividades, hacemos una pausa, al regreso Andy Salandi con nosotros, ya venimos.